Una mujer de la tercera edad falleció de manera fortuita, luego que un motociclista la invistiera al frente de la terraza de su residencia ubicada en el barrio Don Carmelo de Valledupar. El infortunio sucedió a las 7 de la noche de ayer lunes, Dominga, criado de Rodríguez de 70 años, diariamente regaba dos árboles de mango que desde hace años adornan el mencionado sector ubicado en el sur de Valledupar. Pero la imprudencia y el exceso de velocidad de un motociclista le ocasionó graves lesiones tras embestirla, pese a que criado de Rodríguez fue llevado a un centro asistencial, murió cuando recibía atención médica. Sus familiares se encuentran indignados por este hecho y manifestaron, abro comilla, iba a cruzar la avenida porque estaba regando dos palos de mango que siempre acostumbraba regar y que los tiene sembrado frente de su casa. Cuando les echó el agua, al regresar venía la moto a alta velocidad y la golpeó, lanzándola lejos, manifestó José del Carmen Pacheco, sobrino de Dominga, criado. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y luego la condujeron a la morgue de Valledupar donde realizaron las labores forenses. Las autoridades indagan sobre la identidad del conductor de la motocicleta implicada.